... Frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella patrocinan este espacio. Confitería, panadería, catering y bombonería Cassini patrocina este programa. Novedosa comida atractiva y sobre todo refrescante para estos días de verano. Tenemos dos platos, cada uno de ellos exquisito y un postre refrescante... ...que será uno de los platos que elaboraremos en el día de hoy. Para ello nos hemos traído a nuestra mesa y mantel un maestro de la cocina... ...ha pasado en varias ocasiones ya por aquí. Nos gusta contar con su presencia y sobre todo aprender de su sabiduría... ...de su forma de hacer las cosas y por supuesto un gran estilista... ...en el mundo gastronómico, por qué no decir también esa palabra... ...porque son verdaderos artistas y tienen muchísimo estilo a la hora de presentar... ...de cocinar y sobre todo de la forma que tiene de elaborar las cosas. Juan Muñoz, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Él ya amplía porque la presentación hay que decir, jefe de cocina del catering... ...Alejandra Catering y también del restaurante Coco Málaga... ...que se encuentra en la plaza de la Merced número 5. Un nuevo punto de encuentro para todos los malagueños... ...para disfrutar de sabores diferentes pero nunca olvidándonos... ...de ese toque tradicional y en realidad lo que nos gusta a todos. Hombre, por supuesto, sobre todo tener también otro punto de reunión... ...como amigo, familiar y demás, como es el Coco Málaga... ...y demás, la verdad que llevamos poco tiempo... ...pero está teniendo un éxito, la verdad que bastante, bastante grande... ...la gente muchas veces esperando, hay muchas mesas, se esperan en la barra... ...y no importa la hora muchas veces y demás, ¿no? ...porque es una cocina que está abierta todo el día... ...y demás y la verdad que hasta ahora, gracias a Dios, está teniendo mucho éxito... ...y pienso que va a ser un local de moda de Málaga, seguro. Ayer teníamos la oportunidad de compartir en la noche, un ratito en el restaurante Coco Málaga... ...donde degustamos pues un montón de platos, ya le he dicho cuál más ha gustado a Juan... ...muchísimos ya... ...y teníamos la oportunidad de contar con gente que nos sigue en el programa, ¿no? ...había una señora que me paraba al llegar y decía... ...¿qué vienes a aprender, no? de la gastronomía, efectivamente... ...y vamos a probar nuevos sabores... ...y muchísima gente conocida, o sea que el ambiente, la luz, la decoración... ...todo es perfecto, si lo acompañamos ya pues con un buen vino... ...denominaciones de origen, de la Axarquía y de Ronda... ...y luego de tu mano, ¿no? Bueno, siempre se intenta hacer un poco lo posible de Málaga... ...pero la verdad que es un sitio distinto... ...tanto como has comentado anteriormente Málaga, por la decoración... ...por el tipo de cocina que tiene también y demás... ...y la verdad está gustando mucho también... ...y sobre todo los platos refrescantes... ...platos fáciles de compartir, que eso hoy en día de Málaga... ...pienso que es interesante, ¿no? ...pues a lo mejor gente joven, es para todo tipo público, ¿no? ...gente joven llega, a lo mejor comes algo rápido... ...pues compartes algo, es no sé, muy informal, juvenil... ...a la vez formal también, muy elegante... ...y la verdad que gusta mucho. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer tanto el postre... ...como el plato, que lo pueden encontrar en la carta de Coco Málaga... ...pueden ir ustedes y pedirlo perfectamente... ...platos de todo tipo, porque tenemos desde una haba con jamón y un huevo... ...yo creo que es uno de los platos estrella... ...y luego pues... ...junto con la albóndiga de rabo toro... ...que no sé si llegas a probarlo, están buenísimas, buenísimas... ...ayer también probamos esa albóndiga de rabo de toro... ...luego también tenemos para los niños pasta, fuá... ...bueno, es una carta extensa... ...variada, extensa, variada... ...eso gusta mucho también a la gente y demás... ...y ahora bueno, el plato que traemos hoy... ...es un plato, todavía no lo hemos nombrado todavía... ...estamos ahí, lo nombramos... ...estamos aguantando, aguantando... ...vamos a nombrarlo ya... ...vamos, bueno, vamos a hacer hoy un tataki de atún... ...yo estoy sorprendida porque está diciendo cómeme... ...tiene una pinta, vaya, estupenda, estupenda, estupenda... ...ese atún, el color... ...te lo dejo después, ¿no? Mejor me lo cocino y me lo llevo después... ...no estaría mal, Juan... ...pues lo que vamos a elaborar es un tataki de atún... ...tataki lo que quiere decir además... ...es el atún realmente casi crudo, totalmente casi... ...macelado, ¿no? ...macelado, va marcado por fuera y luego macelado... ...que realmente la textura en boca y demás no es cruda... ...aparte, tiene un sabor y demás muy rico... ...unos aromas muy ricos... ...tú ya sabes que yo siempre que vengo aquí... ...vengo con mis plantitas, con mis hierbas... ...me encanta todo el tema de aromas... ...que le pueda aportar a la comida... ...me tenés un huerto tú en la finca Alejandra Caterin... ...que puedes coger cualquier tipo de hierbas aromáticas... ...y de productos... ...y lo vamos a acompañar de un tomate... ...en daditos pequeñitos, aromatizado... ...con un poquito también de hierbita que traemos... ...ahora me lo voy a explicar... ...porque ese tomate lo veo diferente... ...¿sí? ¿te has dado cuenta, no? Me he dado cuenta, nada más que el color... ...no soy el mismo, soy de otra rama... ...los tomates como muchísimos productos... ...como los atunes, como los bacalaos y demás... ...hay muchísimas variedades, ¿no? ...dentro de ellas hay mejores, peores y demás, ¿no? ...esta variedad se llama tumaco... ...tomate tumaco... ...tumaco, este no es muy complicado encontrarlo... ...la verdad que es fácil encontrarlo... ...no llega a ser como el sabor de un tomate rap... ...y claro, que tampoco la temporada de más... ...pero esto, digamos, a la temporada que estamos hoy en día de más... ...viene muy bien el sabor... ...lo que le va a aportar también al atún y demás... ...no es un tomate rap, pero es muy similar... ...y cuando le hagamos el corte al tomate... ...veréis lo rico que está... ...y la tinta que tienen es distinta, distinta... ...yo soy especialista en tomates... ...no hay cosa que más me vuelve loca... ...que un tomatito picado con su sal, su aceite... ...normal, riquísimo... ...muchas veces los productos, cuanto menos se alteren... ...cuanto menos se toquen y se enmascaren... ...como yo digo muchas veces además, mucho mejor... ...el producto, siempre y cuando tengas un buen producto... ...no fallas nunca, seguro, vaya... ...hoy no vamos a fallar, porque tenemos a Juan... ...hoy estoy en compañía perfecta... ...como cada semana estamos aquí... ...acompañados de todos ustedes... ...en mesas y manteles, pero... ...que disfruten de este programa... ...porque comenzamos ya, ¿no?... ...cuando tú quieras, yo contrate mejor, ¿eh?... ...que ya empieza el hambre a atacar y a llamar un poco... ...pues números de teléfono... ...a los que nos pueden llamar... ...pues para charlar en la tarde de hoy... ...con Juan Muñoz... ...es el 951-15-0010... ...y 951-15-0011... ...esos son los teléfonos... ...y las leñas a su entera disposición... ...pues para preguntar cualquier tipo de duda... ...cualquier interés que tengan en conocer... ...eh, todos ustedes... ...pues nuestras líneas ya quedan abiertas... ...para participar en el día de hoy... ...decimos los ingredientes... ...muy lentito para que todo el mundo... ...eh, pueda tomar nota... ...de este tataki de atún... ...que vamos a elaborar en el día de hoy... ...evidentemente, atún rojo... ...es nuestra base estrella... ...muy importante, muy importante... ...sobre todo un buen atún, ¿no?... ...como he comentado... ...fresco, fresco, fresco... ...y además ya te digo, está venido esta mañana... ...el atún del día y demás... ...es como todo, puede haber atunes más rojos... ...menos rojos, ¿no?... ...ya no depende que sean mejor o peor, ¿no?... ...sino depende de las temperaturas... ...los atunes, digamos, cuando se coge... ...como es el atún de almadraba y demás... ...siempre vienen del Atlántico... ...hacia el Mediterráneo... ...que es cuando viene de Soba... ...a mares, o mares más pequeños y tal... ...pero mares más templados, ¿no?... ...ahí es cuando normalmente siempre se suele hacer... ...lo que es la almadraba y demás... ...y depende que atún cojas y demás... ...si es más grande o más pequeño... ...va más profundo o menos profundo... ...de ahí también el color... ...el buen atún y el atún toro y demás... ...realmente siempre vienen mucho más profundo... ...son mucho más difíciles quizás de cogerlos, ¿no?... ...y ahí es donde se nota el color... ...este no es un color rojizo, vivo, vivo, vivo... ...pero se puede ver perfectamente el color que tiene... ...la textura que tiene... ...vaya, está diciendo cómeme, así... ...tal cual, ¿eh?... ...un poquito de salmardo, ¿no?... ...una gota de aceite de oliva o oro líquido... ...como decimos por aquí, ¿no?... ...bueno, pues este es el ingrediente principal del plato, ¿vale?... ...luego vamos a hacer, como hemos comentado anteriormente... ...unos tomatitos, el tomaco... ...en dados y lo vamos a macerar con un poquito de jengibre... ...un poquito de hierbas aromáticas, ¿vale?... ...y luego soja, va a llevar una gotita de soja también, ¿vale?... ...esto es soja mezclada con agua, ¿vale?... ...para rebajarle un poco la fuerza, ¿vale?... ...el atún, ¿qué vamos a hacer con el atún y demás?... ...vamos a cortar unos ladrillitos, ¿no?... ...se puede cortar filetes, se puede cortar... ...como realmente más o menos nos guste más comerlo... ...dependiendo para que sea el uso, ¿no?... ...y además en este caso vamos a hacer una especie de ladrillitos... ...rectángulos, que lo vamos a ver ahora y demás... ...y luego lo vamos a marcar por las cuatro caras... ...y lo vamos a dejar macerando... ...en este agua con soja... ...que ahora le pondremos un poquito de jengibre y tal... ...¿vale?... ...lo suyo siempre es dejarlo 24 horas... ...para que realmente 24, 48 horas casi... ...coja todas las propiedades... ...para que no acede bien todos los aromas y demás, ¿no?... ...es lo más importante, bueno... ...aquí no podemos... ...hacerlo, pero vamos a hacer todo el proceso y demás... ...sin dejarlo macerar... ...para que ellos vean, ¿vale?... ...perfecto... ...les va a gustar, les va a encantar, seguro... ...pues yo creo que sí... ...todo lo que hace Juan me gusta... ...los demás ingredientes... ...algo de decoración... ...y un poquito de azúcar... ...para hacer el agua con la soja y demás... ...para el marinado... ...le vamos a incorporar un poquito de jengibre... ...también... ...y una gota de aceite de sésamo... ...es muy fuerte... ...es decir, que hay que ponerle muy poquito, muy poquito... ...súper aromático... ...y demás, ¿no?... ...le va a venir... ...para mí... ...de lujo, ¿no?... ...de lujo, de lujo, de lujo, me encanta... ...plato que podemos encontrar en Coco Málaga, ¿no?... ...por supuesto... ...los dos platos que vamos a elaborar hoy... ...se pueden encontrar en Coco Málaga... ...perfecto... ...pues manos a la obra... ...hoy veremos cómo queda... ...y allí podremos probarlo... ...sí, dio la suerte que lo había probado hoy también... ...sí, ¿no?... ...sí, ¿no?... ...vale... ...bueno, pues vamos a cortar... ...como he comentado anteriormente... ...un ladrillito... ...si os fijáis... ...fijaros... ...no, no, es perfecto... ...se ve... ...sí... ...sobre todo el tema también... ...bueno, el atún tiene muchas partes y demás... ...depende de qué parte se utiliza para una cosa... ...para otra, para el sushi totalmente crudo... ...se está utilizando mucho ahora para los platos... ...el atún natural... ...es que el atún es un producto de por sí natural... ...manjar, ¿no?... ...y demás, es un manjar... ...es un manjar, ¿no?... ...y sobre todo cada vez también... ...entre comillas, escasea un poco más cada vez, ¿no?... ...el tema de la almadraba... ...la forma de la pesca y demás... ...cada vez es como todo, ¿no?... ...no es que esté en peligro de atención... ...y mucho menos y demás... ...pero es tan rico que hay muchísima demanda... ...a vez mucha demanda y demás... ...pues los precios también suben, ¿no?... ...y aparte, cada vez hay menos... ...y demás, ¿no?... ...porque el producto la verdad que es... ...no he visto un 100%, lo mejor, ¿no?... ...un 120%, voy a decir, ¿no?... ...cantidad de propiedades tiene... ...sí, sí, sí, aparte las propiedades que tiene el atún, ¿no?... ...vale... ...en un principio vamos a cortar... ...vamos a marcar dos trocitos, ¿vale?... ...te voy encendiendo... ...me parece muy bien... ...el fuego... ...flojito, ¿no, Juan?... ...eh, no, prefiero marcarlo un poquito más fuerte, ¿por qué?... ...perfecto... ...porque si lo marcamos muy flojito... ...vamos a tener seguramente el problema... ...de que se cocine más... ...si le damos un golpe fuerte... ...lo que queremos realmente solamente es... ...hacer una pequeña corteza... ...y demás de marcado, ¿no?... ...para que digamos todos los jugos... ...se queden dentro... ...es el motivo de sellarlo... ...me gusta porque... ...las personas a lo mejor que digan... ...uf, yo comerme el atún crudo... ...son reáceos... ...aquí no, lo vamos a marcar... ...y ya quieras que no, pues... ...yo te comento... ...no está totalmente crudo... ...te comento una cosa, ¿eh?... ...yo no sé por qué... ...que hay siempre... ...muchos sitios en los que he estado... ...de más anteriormente... ...aprendiendo también de más... ...cuando ya he estado de jefe y demás... ...uno de los problemas que yo siempre he encontrado... ...poner este plato y demás... ...que la gente no quería el atún crudo... ...y yo me daba a veces... ...con todo el buen sentido de la palabra... ...me daba coraje... ...digo, no, prueba el mío... ...que el mío te va a gustar... ...que te va a gustar seguro... ...y demás, y efectivamente... ...yo te digo, del 100% de las personas... ...que además habrán dicho... ...que no les gusta... ...el atún crudo y demás... ...lo han probado un 90%... ...más o menos... ...se lo ha tomado... ...y le ha encantado... ...y ha repetido... ...porque está marinado y demás... ...no a menos que más caro y demás... ...no, pero el atún producto... ...la textura y demás... ...un buen... ...como si te come un boquerón en venales... ...un buen entrecó... ...un buen... ...disculpe... ...un buen atún... ...se parece... ...tanto en el corte y demás... ...y la textura a veces como un entrecó... ...en crudo... ...tú ves un buen atún... ...y demás con su grasita... ...beteado y demás... ...y a veces parece como un entrecó... ...lo puede llegar a confundir... ...y otras partes del... ...del atún... ...y demás... ...se parece mucho como al jamón... ...al jamón ibérico normal... ...al cortado y demás... ...se parece mucho por las vetas que tiene... ...de grasa... ...y además ya te digo... ...la gente que prueba este atún... ...este tataki... ...le encanta, ¿eh? ...cuando se ve en el sushi... ...la lámina finita... ...dice que es de ternera... ...sí, sí, es por el color y demás que tiene... ...el atún, es cierto... ...vale, perfecto... ...bueno, pues ya tiene algo de fuerza... ...por otro lado, de todas formas... ...vamos a terminar el marinado también... ...como he comentado anteriormente... ...tenemos aquí la soja y el agua... ...lleva mitad, mitad... ...50% de agua, 50% de soja... ...¿por qué? ...porque la soja también es muy fuerte... ...y si no, pues mataría un poco el sabor... ...de atún, que es lo que tampoco queremos, ¿no? ...queremos que tenga un aroma, un toque... ...y además, ¿no? ...pero tampoco... ...que se quede sin sabor... ...que solamente sepa soja, ¿no? ...bueno, vamos a ponerle un poquito de azúcar, ¿vale? ...esto es como la salsa trillakis... ...más o menos... ...esta salsa, de suma o menos, la podemos utilizar para... ...otras muchas... ...sí, sí, 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 por supuesto, además, aparte... ...ocasiones y platos, ¿no? ...sí, sí, sí, aparte tened en cuenta que la soja... ...es un conservante también, tiene mucha sal... ...la soja es muy fuerte, muy concentrada... ...de decir que aguantaría mucho tiempo también... ...y además, bueno, esto yo creo que ya... ...lo tenemos calentito... ...vale, vamos a empezar... ...vamos, mirad... ...vamos a aguantar un pelín más... ...¿vale, ves? Ajá, ahí, vamos a aguantar un pelín más... ...que esté más fuerte... ...sí, de momento vamos a pelar un poquito de jengibre... ...que le vamos a rallar para ponerlo al marinado... ...el jengibre es un producto que me encanta, me encanta, me encanta... ...tiene sobre todo el sabor es tan particular... ...sabe que a lo mejor tenemos muchos productos y demás... ...bueno, pues se pueden parecer unos a otros y demás... ...pero el jengibre no hay confusión... ...mucha gente dice, el jengibre del sushi... ...este que viene rosa y sabe a colonia... ...huele como a colonia, además... ...que la huele... ...en verdad, colonia total... ...da un toque, pero sobre todo el que viene rosa, digamos... ...que viene ya un poco tratado además... ...ese sí, la verdad que sabe mucho más... ...eso cuando te lo mete en la boca no veas, eh... ...no, la verdad que es fuerte... ...por eso digo, siempre tiene que tener un toquecito... ...muy poco, lo rallamos... ...para encontrar tampoco ningún trocito... ...y la verdad, le aporta unas propiedades muy ricas, muy ricas, muy ricas... ...bueno, qué buena pinta tiene, eh... ...bueno, está para que lo dejes un poquito más... ...no que lo marques y comérnoslo así directamente... ...es un plato que siempre suele tomar frío... ...no, como mejor entra... ...y ya digo, ya también depende del gusto... ...siempre se puede pasar un poco más, ¿no?... ...pero la idea es hacer un sellado, un marcado... ...y nada más, para que no pierda las propiedades... ...y nada más, y se mantenga todo adentro... ...hasta así es bonito, Juan... ...¿eh?... ...hasta así es bonito... ...vamos a ponerlo, esto por aquí... ...¿tienes un platito por ahí para sacarlo, si no importa? ...vale, esto vamos a echarlo por aquí... ...perfecto... ...bueno, luego cuando terminemos el programa... ...tendremos que marcar esta pieza, ¿no?... ...vamos a tener que llamar a más compañeros, ¿eh?... ...si no nos ponemos manos... ...esas como me las va a hacer, Juan... ...ay... ...si probáis esto va a quedar así seguro... ...no, no, yo es que me lo comía así, indirectamente... ...vale, vamos a dejarle un pelín más... ...vale... ...no le echaba mucho más... ...vamos a ponerle un pelín más... ...vale, esto, cortamos la cocción... ...dentro del caldo, ahora le ponemos ya el jengibre... ...vale, puedes cortar el fuego si quieres... ...¿24 horas el atún ahí?... ...sí... ...sí, 24 horas es un poco lo ideal... ...vamos a colocar esto por aquí atrás... ...te quito el fuego... ...perfecto... ...esto es lo ideal, 24 horas... ...vamos, esto por aquí... ...vale, ahí, ahora le vamos a rallar ya el jengibre... ...un plato refrescante también para estos días... ...el día que hace hoy es para tomarse cosas frías nada más... ...es un plato que entra muy bien... ...y además, muy, no sé, mucho sabor también, ¿no?... ...aparte, el producto que tenemos es buenísimo... ...de primera calidad... ...vale, vamos a rallar un poquito de jengibre... ...aparte más fina, ahí... ...supongo que los profesionales están siempre acostumbrados a cocinar... ...de todo tipo de forma, estilo... ...pero como la materia no sea buena... ...no, no, eso está claro... ...os enfadáis mucho, ¿eh?... ...normal, normal, muchas veces llegan los proveedores y demás... ...empiezan a mirar el producto, ¿no?... ...a lo mejor a veces no tienen las temperaturas adecuadas, ¿no?... ...pero sobre todo mirar la calidad del producto y demás... ...y es que te duele dentro... ...te duele dentro, ¿no?... ...porque si no tienes un buen producto... ...es muy difícil conseguir un producto final... ...que salga bien, ¿no?... ...que salga bien, que tenga más o menos la idea... ...que tú sabes que va a tener eso cuando se termine... ...no, porque estamos acostumbrados... ...y además sabemos a qué tiene que saber antes de hacerlo... ...y tiene que saber así... ...y si te falla un producto... ...que sea una guarnición, cualquier cosa de más... ...mal, mal vamos... ...mal vamos, pero vamos a ir muy bien... ...porque nosotros los productos que nos ha traído hoy... ...Juan Muñoz, pues... ...jefe de cocina del Catery, Alejandra Catery... ...y también jefe de cocina... ...del restaurante Coco Málaga... ...que se inauguraba hace... ...un par de semanas ya, ¿no?... ...prácticamente, ¿no?... ...en la Plaza de la Mercé... ...en pleno corazón de Málaga... ...y tenemos la oportunidad ya de tenerlo al alcance... ...todos los malagueños y todas aquellas personas... ...que quieran disfrutar... ...de la cocina moderna, tradicional... ...en un ambiente único... ...de tranquilidad, de relajación... ...y disfrutando de platos... ...pues con un sabor exquisito... ...y donde cuando vayamos... ...lo vamos a tener que probar muchísimas veces... ...eso lo puedo garantizar... ...buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...¿su nombre?... ...Anny Sedeño... ...Anny, ¿qué tal?... ...pues mira, como he visto un plato tan exquisito... ...y digo, voy a saludaros... ...y voy a apuntarlo, claro... ...lo voy a saludar... ...has podido apuntar los ingredientes... ...de todas formas, ahora Juan... ...los va a repetir muy tranquilamente... ...para que no falte ningún detalle... ...y la forma como lo estamos haciendo, ¿vale?... ...no te preocupes... ...yo se lo cojo... ...está muy perdida todo... ...eso está, vaya... ...riquísimo tiene que estar... ...está rico, rico, rico... ...ya, de verdad, se ve... ...pues tengo que decir que este plato... ...no lo he probado yo, ¿eh?... ...mira que he probado de la carta cosas... ...pero este no... ...con razón que ya quiere decirse... ...cara, cuando me lo ha dicho digo... ...sí, hazlo... ...este me gusta... ...Anny, que todo bien, te he preguntado... ...dime... ...que, no... ...que... ...Josefa no la escucho... ...te veo siempre, aunque no sea... ...cuando no estoy, pero te veo en reposición... ...y no escucho a Josefa... ...¿está mala o le pasa algo?... ...pues Josefa nos llamó hace poco... ...estaba pues con sus cosillas... ...pero no sé ya nada de ella, la verdad... ...hace... ...yo te vi esta semana pasada... ...te vi con el jovencito este... ...que también cocino también... ...el muchachito joven... ...sí, sí... ...chiquillo... ...y después esta semana pasada... ...y no sé, no lo he escuchado... ...como ella se sabe que no faltaba llamar... ...te digo, pues no sé si estará malilla... ...o se ha ido con los hijos... ...pues no, no lo sé... ...de todas formas le preguntaremos a Diego... ...y ya te contamos... ...te contamos cómo está, ¿vale?... ...a lo mejor si te está escuchando... ...coger teléfono ahora y llamas... ...Juan Carlos, José Antonio... ...y cómo es, espérate, no me lo diga Iván... ...ay, que no me acuerdo el otro... ...Ale... ...Ale, siempre me coge eso... ...un besito para todos, ¿eh?... ...venga, pues un besazo de parte de todos para ellos... ...para ti, para ti... ...ellos lo reciben y te lo devuelven... ...y Rafa también te lo da también... ...un besito Ani... ...hasta luego... ...teléfono 951-15-0010... ...y 951-15-0011... ...esos son los teléfonos de mesa y mantel... ...para charlar en la tarde de hoy... ...con Juan Muñoz que nos cocina... ...un tataki de atún... ...sí, sí, sí... ...ahora cuando tú lo creas conveniente... ...volvemos a dar los ingredientes, Juan... ...perfecto, bueno, pues si quieres los comentamos y demás... ...tenemos el atún... ...un buen lomo de atún fresco, un atún rojo... ...el tomate tumaco... ...si no, no encontramos el tomate... ...tomate normal... ...valdría igualmente... ...valdría igualmente más... ...simplemente por darle una característica distinta... ...un sabor, aportar un sabor un poco distinto... ...pero igualmente, comprando un buen tomate... ...un buen producto, igualmente... ...pues también saldría... ...y de ahí viene también muy bien... ...vale... ...el tomate, un poquito de jengibre... ...le vamos a poner un poquito de aceite... ...un poquito de la soja con agua... ...vale... ...o incluso le podemos poner de este mismo del marinado... ...le podemos añadir un poquito también... ...un poquito... ...y demás, luego tenemos la decoración... ...el sésamo negro... ...y demás, los germinados... ...el aceite de sésamo... ...este, hombre... ...siempre viene bien ponérselo... ...si no se encuentra... ...y demás, realmente... ...el plato en sí... ...lo más principal es el atún... ...y el tomate... ...un poco alineado con hierbas aromáticas... ...y demás, esa es la base... ...a partir de ahí... ...siempre podemos hacer más cosas... ...y ampliar un poco más la receta y demás... ...pero la base para tampoco... ...a lo mejor volvernos locos en casa y tal... ...vale, sería el atún... ...y el tomate, un poquito alineadito... ...con hierbas aromáticas y demás... ...vale... ...perfecto... ...y azúcar... ...y azúcar, lo importante... ...que también le hemos añadido a la soja... ...rebajada con agua... ...al jengibre... ...le hemos añadido un poquito de azúcar... ...le vamos a poner aquí el aceite de oliva... ...o lo líquido... ...vale... ...aquí no echemos demasiado... ...perfecto... ...vale, esto lo vamos a dejar por aquí... ...plato que viene por la forma... ...por utilizar el atún... ...semicrudo, digamos... ...de zonas orientales, ¿no?... ...sí, sí, sí... ...bueno, hoy en día y demás... ...es de la zona que más atunes también gastan... ...y demás, en temas de Japón y demás... ...el atún allí está muy valorado... ...muy valorado, muy valorado... ...cotizado... ...sí, o cotizado... ...y demás... ...luego, por ejemplo, de la pescada más grave de más... ...yo creo que va... ...estuve leyendo un artículo de más... ...que ha sido un 60% de los atunes y demás... ...va casi todo para allá y demás... ...es decir que es muy valorado... ...vale, vamos a pasar... ...te parece... ...casi, casi el emplatado... ...esto ya te digo, lo suyo son 24 horas... ...un poquito más y demás... ...en casa lo dejamos 24 horas... ...sí, lo suyo también es probar lo que nos gusta... ...que queremos que coja un poquito más de aroma... ...perfecto, dejamos un poquito más... ...que nos parece bien así... ...pues lo dejamos así... ...luego, lo que nos ha sobrado... ...lo podemos reutilizar... ...por supuesto, como también he comentado antes... ...esto te puede aguantar dentro de la maceración y demás... ...lo que pasa que se irían concentrando... ...un poco más el sabor de la soja y tal y demás... ...pero si haces flojita y demás... ...tres días te puede aguantar perfectamente... ...cuatro días dentro y está muy, muy, muy rico... ...ahora lo vamos a tomar así... ...pero también lo podemos tomar con la lechuga, el mezclun... ...y demás, la ensalada, un trocito, cortadito, un trocito... ...que nos sobra un poco, hacemos eso... ...que no, que queremos hacer en vez de un plato... ...¿qué queremos hacer aperitivos?... ...tú cortas un taquito... ...le pones un poquito de tomate... ...la verdad que ha quedado súper atractivo... ...vais a ver ahora el color que va a coger... ...con el marcado y por dentro el color del atún... ...sí, la verdad que tiene muy buena pinta... ...vamos a coger este platito de pizarra por aquí... ...que me gustan los platos de pizarra... ...a mí me encanta, siempre... ...ya seguimos con la línea un poco oriental también, ¿no?... ...yo digo, ya he puesto demás... ...y voy a traerme un platito blanco y demás, ¿no?... ...pero digo, bueno, ya que estamos en la línea... ...vamos a mantenerlo un poco, ¿no?... ...eso es importante también, la... ...cómo ha cambiado la forma de presentación... ...de los platos, del menaje... ...ha cambiado todo... ...todo, todo, todo... ...la verdad que siempre intentamos, ¿no?... ...moderizarnos un poco, ¿no?... ...en un plato redondo y dices tú... ...sabes una cosa que me ha pasado muchas veces y demás... ...es un plato que hemos puesto en cocomara... ...y además tenemos un erizo... ...que va a la concha del erizo... ...la crema, ¿no?... ...la crema, ¿la has probado?... ...no lo he probado pero sí que... ...que lo hemos visto en la vitrina... ...hay mucha gente que dice... ...tal, no me gusta el erizo... ...pruébala, es muy suave el erizo realmente... ...si tú te comas un erizo cudo y demás... ...el sabor es muy intenso, es muy fuerte a más también, ¿no?... ...es muy característico, te tiene que gustar de verdad... ...ahora, esto es una crema de erizo de más... ...que lo hacemos con erizo fresco y demás... ...ya es mucho más liviana, es mucho más suave y demás... ...lo llevo con un poquito de parmesano, va a la gratinada y demás... ...y a lo que yo iba de más... ...lleva una sal de color morada, a veces lo hacemos verde... ...y además yo he visto en muchos sitios que he estado... ...claro, a lo primero tiene tan buena pinta y tal... ...te crees que es comida, ¿no?... ...yo he visto muchas veces a gente y demás, los pobres... ...los pobres, a veces claro, me pongo rojo... ...y además, claro, lo veo así con la cuchara... ...que eso no lo ves, pero de pronto escucho... ...tal, en el restaurante y demás... ...y claro, dice, hombre, es que es la sal, ¿no?... ...ya lo que hace con el leo y demás... ...que a veces se le quita un poquito la gana, ¿no?... ...pero lo digo por lo mismo, por si vais alguno y demás... ...que no pase... ...y demás, pues tiene muy buena pinta... ...lección buena, porque estamos acostumbrados a comérnoslo todo... ...y todo, pues... ...no se puede, casi todo... ...eso realmente es un poquito de... ...ya ya preguntaba, ¿esto se come?... ...sí, sí, claro, se come todo el dedo, vale... ...sí, normalmente... ...todo lo que vaya a un plato, normalmente siempre, siempre... ...se debe de comer, ¿no?... ...pero bueno, con el tema de que es erizo... ...con las púas que tiene y demás... ...pues no tendrían una base, ¿no?... ...y al ser crema, se volcaría, ¿no?... ...entonces pues pensé hacer eso... ...y además, ¿no?... ...lo colocas en la sal y así ya no te se mueve... ...me va presentado y son mitades... ...qué pinta tiene, ¿no?... ...pues sí... ...qué color tiene... ...me está entrando hambre ya... ...yo es que los jueves siempre vengo con hambre... ...disfrutar de... ...de lo que es... ...los jueves no almuerzan, ¿no?... ...lo almuerzas aquí después... ...además es verdad... ...vale, bueno... ...en un principio le vamos a dar esta presentación y demás... ...allí tenemos un plato distinto, que no es la pizarra... ...pero bueno, indistintamente no deja de ser una presentación... ...un poquito de papel, por favor... ...y pues va a buscar... ...yo voy a buscar algo, estoy casi en mi casa, pero casi... ...no llego tampoco a estar y demás, ¿no?... ...ya estás en tu casa... ...no, ya más o menos sí... ...yo tengo un poco más soltura aquí, ¿no?... ...con trobo nada perfectamente... ...sí, sí, sí... ...bueno... ...pues la verdad que tiene muy buena pinta... ...símpre aquí es donde realmente se ve un buen producto... ...realmente esta es... ...ya nos pueden decir... ...misa, con todos los cuentos... ...que aquí en el plato y además en el sabor... ...es donde se ve un buen producto... ...y seguramente con el color que tiene... ...y demás... ...le vamos a poner, como ya he dicho... ...los ingredientes principales... ...era el atún... ...y el tomate, un poquito leñadito, macerado y demás, ¿vale?... ...ahora, ya vamos con la decoración, ¿vale?... ...vamos a decorar, esto es reducción de móvela... ...no decore... ...no, aguantamos... ...vamos a hacer un alto en el camino... ...nos vamos a marchar a publicidad... ...y regresamos en unos segundos... ...Casini ofrece la mejor selección de pasteles... ...bombones, bollería, pan recién hecho... ...y tartas de todos los sabores... ...somos especialistas en productos sin gluten... ...Casini cuenta con catering para celebraciones y eventos... ...no olvide probar nuestros broscos de vino y huevo... ...y los borrachuelos de toda la vida... ...así como los originales borrachuelos de chocolate... ...y los rellenos de manzana... ...productos recién hechos de la mejor calidad... ...Casini, el sabor más dulce. Enmarcado en el tradicional mercado de Atarazana... ...se encuentra frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella... ...dos tradicionales puestos de frutas y verduras... ...con los productos más selectos y con una gran calidad... ...en los números 33 y 34... ...encontramos las frutas y verduras más escogidas... ...frescas y excelentes de nuestros campos... ...en el puesto 97 y 98... ...encontramos productos africanos, sudamericanos... ...y todo tipo de verduras y frutas... ...servicio a domicilio sin ningún coste extra... ...al número 660-283311. Regresamos de publicidad, estamos en Mesa y Mantel... ...en el día de hoy cocinando con Juan Muñoz... ...cocinero, jefe de Catering, Alejandra Catering... ...y del restaurante Coco Málaga, que está en la Plaza de la Merced... ...número 5... ...un tataki de atún para todos ustedes, para nosotros... ...que estamos elaborando desde que comenzamos este programa... ...estamos ya en el momento pues de decorarlo... ...ese toque final para ya probarlo y ponerlo en la mesa. Correcto, aquí estamos, recordamos los ingredientes, te parece... ...vamos a recordarlo, vamos a invitar a todo el mundo... ...que saque papel, boli, muy tranquilito... ...lo vamos a dar lento, que después me dicen... ...ana, corre mucho para los ingredientes... ...no, vamos a darlo bien. Vale, el atún, un atún rojo y demás... ...tomate, a ser posible el tomaco... ...si no podemos coger un tomate raro, un tomate rojo normal... ...un poquito de aceite de sésamo... ...un poquito de jengibre... ...que le vamos a poner, tanto a la maceración... ...que hemos hecho con agua, soja y azúcar... ...y jengibre, vale... ...aquí le hemos incorporado también un poquito de jengibre... ...un poquito de aceite de oliva, un poquito de sal... ...vale, y después le pondremos un poquito de aceite de sésamo... ...que tenemos aquí... ...luego pasamos al tema de la decoración... ...que es la semilla de amapola, germinado... ...son germinados, unos son de alfalfa... ...y unos de col roja... ...y demás, le viene muy bien... ...también se come, también se come... ...luego la decoración también incorpora hoy... ...un poquito de vinagre de Módena... ...reducción de vinagre de Módena... ...y un toque de aceite de albahaca... ...que ahora le pondremos también un poquito... ...al tomate y demás también, vale... ...para que coja esas aromas hierbas... ...que te comenté anteriormente... ...y luego lo demás simplemente tenemos ya decoraciones... ...un poquito cebollino, un poquito tirabeque... ...línea oriental, ¿no?... ...como el plato, como el plato que hemos hecho hoy... ...es un plato atractivo, con colorido... ...y que se nos mete por los ojos, evidentemente... ...la verdad, la verdad que sí... ...y sobre todo ya, el probarlo... ...es que te apetece más, vuelves... ...vuelves porque te apetece más, te lo aseguro, ¿eh?... ...recomendamos que esté macerando 24 horas... ...nosotros evidentemente... ...lo hemos tenido un 10 minutitos... ...poquito, poquito... ...es poquito, pero para que ustedes vean... ...el proceso, cómo se haría... ...pero en casa sí... ...lo metemos el día antes... ...y al día siguiente pues ya... ...lo elaboramos y lo ponemos en la mesa... ...está diciendo yo, no le ha echado sal al atún... ...claro, ahí no tenemos preparada... ...para mí, hombre, siempre el atún antes de marcarlo... ...qué lujo la sal maldo, ¿eh?... ...a mí me encanta... ...me encanta a mí también... ...siempre podemos poner sal y pimienta al marcarlo... ...pero a mí no me gusta ponerle sal... ...porque ustedes, por ejemplo... ...cuando, para que veáis el ejemplo... ...si ponéis sal... ...a cualquier cosa pongáis sal... ...se cocina antes y suelta los jugos... ...suelta el agua... ...el jugo de más y el agua... ...que realmente son los jugos de más... ...si ponéis por ejemplo dos platos, ¿no?... ...o a lo mejor una verdura en la misma fresa... ...cualquier producto, un pescado o algo... ...uno con sal, otro sin sal... ...verás que uno suelta más agua que otra... ...y además entonces el motivo... ...tanto a los pescados... ...y además como a las carnes... ...siempre cuando tú las marcas... ...es preferible ponerle sal siempre después... ...para que mantenga más los jugos... ...aquí ya lo hemos sellado... ...ahora le ponemos la sal... ...sudará menos y perderá menos jugos... ...y sabe igual, evidentemente... ...un truquito... ...truquito, pero bueno... ...importante... ...vamos a hacer un día de trucos nada más... ...tú eres capaz... ...yo, encantado, lo que quieras... ...truco tras truco, tras truco... ...pero sabes lo mejor... ...que seguramente cuando nos llamen y demás... ...nos dirán... ...aprenderemos nosotros también bastante seguro... ...además es verdad... ...seguro que sí... ...muchas veces que hemos dicho cosas... ...pues yo en casa lo hago de otra forma... ...pues también... ...hay variedades variantes y de vías... ...hay una receta, pero de una misma receta... ...pues sacan millones, ¿no?... ...cada uno a su forma... ...y no es mejor ni peor, es distinta... ...y si es, pues como si un salmorejo... ...que también estuvimos hablando en su día... ...una porra... ...uno le ha hecho una cosa... ...a otro quizá otra... ...pero la base sigue siendo la misma... ...el tomate... ...es así... ...es así... ...igual con este plato... ...igual con la salsa y demás, ¿no?... ...este fue mi toque... ...el que siempre me ha gustado... ...siempre le ha encantado a la gente... ...hasta los que no le gustaban... ...y aquí estoy... ...y ahí sigo yo con el tatáquipo que me encanta... ...te voy a decir Juan... ...que yo voy a seguir tu toque... ...sí, ¿no?... ...voy a seguir tu toque... ...números de teléfono... ...951-15-0010... ...y 951-15-0011... ...vale, bueno... ...vamos a decorar simplemente un poquito... ...vale... ...le vamos a añadir... ...el aceite de albahaca... ...aceite... ...o le metemos la albahaca fresca... ...o cogemos albahaca... ...tituyamos con aceite... ...como tiene que estar ese aceite... ...y ahí, ese aceite... ...esto huele... ...albahaca pura y dura... ...huele maravilla... ...hoy en día... ...también es muy fácil... ...encontrar... ...porque a lo mejor decimos... ...bueno, es que... ...la bandeja de albahaca... ...me trae mucha cantidad... ...y yo no voy a utilizar tanto... ...se me va a poner mala... ...pues o hacemos un aceite... ...que nos aguanta muchísimo más tiempo... ...hoy en día además hay unas pastitas... ...somos pastas... ...ya de... ...tanto de albahaca... ...acidando de todo el aroma de hierbas... ...y eso te aguanta la nevera... ...y es lo mejor para casa... ...lo mejor... ...vale... ...mira... ...qué buena minta tiene... ...¿veis el tomate que es más oscurito? ...tanto la carne... ...sí, porque me he muerto el tomate así... ...y muchísimo también... ...así y el atún dame crudo, ¿no? ...la toma al lado... ...bueno... ...pues vamos a pasar... ...vale... ...a ponerle un poquito de tomatito... ...un poquito en lo alto de cada uno... ...sí... ...ahí... ...perfecto... ...vale... ...luego tenemos el... ...el siguiente plato, ¿eh? ...bueno, plato... ...o postre... ...yo soy muy de postre, ¿eh? ...sí, ¿no? ...pues la verdad que es un postre... ...muy ligero... ...por si acabamos ya... ...un poquito llenos... ...un poquito cargados ya... ...y demás, a lo mejor comen mucho... ...además es un postre muy ligero... ...muy suave... ...además es un helado de yogur... ...y de nada con una sopita de frutos rojos... ...toquecítico... ...y demás... ...muy rico, muy rico, muy rico... ...vale... ...vamos a echar un poquito por aquí también... ...perfecto... ...ahora le vamos a poner... ...las gotas de aceite de sésamo... ...que hemos hablado... ...una gota, no nos pasemos... ...porque si no... ...es muy poco, muy importante, ¿vale? ...oye, es como mermelada, ¿no? ...muy de pesito, ¿no? ...la cantidad de cosas que hay hoy en día... ...sí, sí, sí... ...como yo digo... ...hoy en día está casi todo, casi todo inventado... ...simplemente hay que reutilizar las cosas, ¿no? ...y saber lo que le va a cada producto... ...combinar... ...sabores, muy importante combinar sabores... ...y además, ¿no? ...ahí donde sacamos... ...quizá con el mismo producto y demás... ...lo que diferencia quizá a un cocinador... ...¿no? ...el cariño, el amor, el producto, ¿no? ...nosotros te tenemos mucho cariño a ti, ¿no? ...bueno, yo igualmente... ...y no es porque da bien, ¿eh? ...por eso estamos encantados... ...con Alejandra Caterin y con Coco Málaga... ...pues nada, seguramente sí... ...se han convertido en nuestras casas, ¿eh? ...sí, ¿no? La verdad que sí, que nos vemos ya bastante, ¿eh? ...está en un sitio tan de paso que es difícil no parar... ...la verdad que está muy bien, a la gente le gusta mucho... ...es algo distinto, novedoso... ...y hoy en día, como te he dicho antes, ya está todo inventado de más, ¿no? ...pero que es un sitio agradable y hoy en día muy importante, fresquito... ...con el calor que hace más, es uno de los pocos sitios que veo yo... ...que está bien fresquito... ...la verdad es que sí... ...sí, un poco el ambiente, la musiquita, muy suavita, de fondo y tal... ...y la decoración, es preciosa esos cuadros... ...y además, es muy minimalista, está muy rico... ...la frescura con el blanco, con la iluminación... ...que a mí eso es algo que me llama la atención, ¿no? ...venga, un poquito germinado, ¿qué te parece? ...¿me vas dándole aprobado o no? ...bueno, te doy un cul-lauding directamente... ...eh... ...y aparte con el mimo, ¿eh? ...que le prestas a la cocina... ...siempre, siempre, ahí es lo más importante... ...senata cuando le gusta... ...lo más importante, bueno... ...hombre, estaría bueno siendo un gran profesional que no te gustara la cocina... ...estaríamos hablando de... ...siempre, siempre, no, la verdad que siempre... ...y aparte es... ...yo pienso que soy un... ...a ver, ¿cómo te diría yo de más? ...bueno, muy contento, puedes trabajar en algo... ...porque hay mucha gente quizás que trabaja en algo... ...y bueno, pues todo el mundo tiene que trabajar, ¿no? ...pero no siempre te gusta... ...te gusta realmente... ...lo que trabaja quizás, ¿no? ...y yo la verdad que estoy muy contento por eso, ¿no? ...por trabajar en algo que te gusta... ...que tal, que te motiva... ...sobre todo y demás, ¿no? ...que te sientes orgulloso, ¿no? ...y bueno, como esto... ...no es mejor, ¿no? ...que gusten los platos cuando lleguen a la mesa... ...cuando pones el plato al cliente... ...y demás, ¿no? pues... ...de aquí no se tira absolutamente nada... ...¿lo ponemos por allí, Juan? ...perfecto, venga, vamos con el siguiente, ¿no? ...pues tenemos elaborado ya nuestro tataki de atún... ...vale, y ahora vamos a elaborar... ...ahora llega un momentazo también... ...sí, sí, sí, pero bueno... ...antes también te comentaba el helado de yogur... ...lo vamos a hacer aquí, ¿no? ...lo vamos a hacer el helado de yogur... ...pero se podría hacer... ...por supuesto, siempre... ...podríamos hacerlo... ...siempre, un día podemos quedar... ...hacer unos postrecitos... ...y además, enseñar a hacer un helado en casa... ...lo comentaba anoche, digo... ...un día lo vamos a dedicar a los postres... ...sí, ¿no? ...pues por mí encantado, cuando queráis... ...ya lo comenté una vez o dos, ¿no? ...vale, vamos por aquí... ...esto por aquí... ...pues nosotros... ...queremos dedicar ese momento también a los postres... ...a hacer un programa dulce... ...que hace tiempo que no hacemos... ...muchas cosas... ...muchas cosas dulces... ...vale, bueno... ...¿qué te parece si presentamos los ingredientes? ...cuéntanos los ingredientes... ...porque es una sopa... ...de frutos rojos... ...es una sopita de frutos rojos... ...lo importante de este producto y demás... ...son los frutos rojos... ...en este caso tenemos... ...moras, ¿vale? ...fisalis o arquenquenges... ...eso que parece que siempre es de decoración... ...pero no, se come... ...y está buenísimo, ¿eh? ...tiene un toque aquí un poco cítrico y tal... ...está fuertecito, ¿no? ...sí, siempre lo ponemos así para decorar... ...cerramos aquí... ...tenemos unos cuantos arándanos... ...y grosellas... ...lo que vamos a hacer, como tampoco tendremos mucho tiempo... ...vamos a ponerlo en marcha... ...un poquito de agua... ...en este caso... ...vamos a decir cómo hacerlo... ...y sacaremos ya... ...el que tenemos terminado... ...ah, perfecto... ...para el postre... ...vale... ...pues supongo que esto también... ...es con tiempo de estar... ...ahí la dejamos... ...de ahí nos va a pasar... ...bueno, ¿cuál es el toque secreto un poco... ...pues llamarlo de alguna forma... ...y darle un poco de importancia y tal... ...es, digamos, la maceración que va a llevar esto y demás... ...infusionado, va a llevar canela... ...aní estrellado... ...que lo tenemos aquí... ...hay que tener cuidado porque es muy fuerte, ¿no? ...y ahí es donde le va a dar ese toque distinto... ...al plato, al postre y demás... ...y luego la combinación con el yogur y demás... ...es magnífico... ...y pimienta... ...pimienta, eso ya me choca... ...porque es una pimienta diferente... ...pimienta rosa o roja... ...eh, esto tengo yo una mezcla hecha de pimienta... ...de pimienta sexual, pimienta negra y pimienta rosa... ...vale... ...vamos a poner esto en marcha... ...echamos unos frutos rojos... ...la idea de esto es dejarlo cocer... ...que reduzca más o menos un 50% de su volumen inicial... ...vale, y ya veréis como el agua se va a teñir... ...vamos a ponerlo por aquí... ...el agua se va a teñir de rojo... ...y va a coger el sabor de la canela, de la niña estrellada... ...nada más que con las moras ya eso se va a poner rojito, rojito... ...riquísimo, riquísimo, riquísimo... ...le vamos a incorporar un poquito de azúcar... ...la teníamos por aquí, por aquí, por aquí... ...vale, perfecto... ...vale... ...un poquito de azúcar... ...vale... ...vale, esto lo tenemos ya... ...la idea sería dejarlos cocer... ...más o menos, siempre ya depende del sabor que le queramos dar y demás... ...lo dejamos cocer más tiempo o menos tiempo, ¿vale?... ...esto tardará más o menos a fuego lento... ...para que coja bien los aromas, el sabor y demás... ...una media hora más o menos, ¿vale?... ...en este caso voy a sacar... ...hemos puesto poquitos frutos rojos... ...lo ideal es poner un poquito más... ...vale, lo paso si no me quedo ahí después... ...¿luego lo pasamos o lo dejamos directamente con esa textura?... ...depende, yo he cogido estos frutos rojos y demás... ...luego podemos meter todos los frutos rojos que haya... ...los frutos silvestres que haya y demás, ¿no?... ...yo pondría un poquito más de cantidad... ...quizás, y luego hay gente que le gusta titularlo... ...a mí particularmente no... ...¿por qué?... ...porque si tú solamente lo cueces y lo cuelas... ...no se enturbia, se queda más transparente... ...si lo tituras... ...no deja de hacer una salsa, un sirope... ...y demás, ¿no?... ...aquí tengo uno ya terminado... ...que me lo trae directamente hasta el plastiquito... ...para que se vea con la excelencia... ...¿veis?... ...por ejemplo, se quedaría más transparente, ¿ves?... ...el osito, ajá... ...el osito, pues el azúcar... ...también, ¿vale?... ...este sí es como tendría que quedar... ...¿vale?... ...media hora nuestros frutos rojos... ...los que les queramos echar con el anís... ...la pimienta se la echamos al final?... ...la pimienta se la vamos a poner también... ...¿nos ves tú?... ...gracias... ...menos más que estás tú aquí... ...a lo mejor es al final, por ser pimienta... ...no, no, 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 no... ...es que no quería poner porque me costaba más cogerla de abajo... ...un poquito... ...un poquito... ...sabes que también a lo que le va muy bien la pimienta... ...de postres al chocolate... ...¿te has probado alguna vez?... ...no lo he probado... ...o bueno, a lo mejor... ...pues mira, a ver si el día que vengan los postres... ...lo hacemos, ¿no?... ...lo hacemos un día de más... ...la gente muchas veces le choca mucho y demás... ...cuando me dicen... ...tah, pimienta, tal... ...le vamos a poner un poquito de fresas... ...también, ¿vale?... ...ay, le hemos dado un golpecito bueno a la fresa... ...la gente ya te digo, cuando... ...a lo mejor yo antes hacía una mousse de chocolate blanco... ...con pimienta... ...y un helado... ...no sé si un helado cítrico de maracuyá creo que era... ...y demás y la gente siempre con pimienta, con pimienta... ...y no se nota luego... ...aporta unas cualidades y demás... ...pero no como una comida, como en un solo mío... ...donde le pones pimienta... ...siempre claro, le tenéis que echar... ...un poquito, un toque, un aroma y demás, ¿no?... ...para eso viene siempre muy bien la pimienta sechuan... ...la que hemos comentado también antes y demás... ...por las propiedades que tiene y demás... ...que viene muy bien, muy bien, muy bien... ...todo tipo de estos... ...de los ingredientes que estamos nombrando en el programa... ...se pueden encontrar sin ningún tipo de problema... ...que no es por ser una pimienta extraña, diferente... ...no, la podemos encontrar... ...la podemos encontrar sin ningún tipo de problema... ...tenemos nuestra maceración de los frutos rojos... ...elaborándose para realizar ese postre... ...en el programa que va a ser... ...pues un helado de yogur con una salsa... ...de frutos rojos, algo exquisito y maravilloso... ...yo es que tenía la copa escondida... ...y me ha costado encontrarla... ...me voy a escapar ahora que no se me han dado cuenta... ...vale, aquí tenemos la copa... ...en este caso lo vamos a emplatar aquí... ...siempre podemos hacerlo tanto en un plato hondo... ...como mejor nos parezca, ¿no? ...a mí particularmente... ...tiene su encanto la copita, sí... ...distinto y demás... ...aparte, vamos a hacer exactamente la presentación... ...que hacemos en Cogumana... ...perfecto, ¿qué vamos a hacer con esto y demás? ...como te he comentado anteriormente... ...lo íbamos a colar y no titular... ...entonces claro, se nos quedaría el caldo... ...sin ningún tipo de frutos rojos... ...ahora, para que tenga algo de consistencia... ...ya con el helado, con tal y demás... ...y le añadimos un poquito, ¿no? ...tal cual, en crudo y demás... ...bueno, crudo, en su producto y demás... ...sin confitarlo y demás... ...le vamos a añadir un poquito dentro... ...para que tenga algo de... ...que te encuentres algo, ¿no? ...al cómerlo, ¿no? ...que aparte que el sabor... ...me mezcla explosiva, ¿no? ...con el helado y... ...muy rico, sobre todo... ...salsa, se toma caliente... ...templadito, lo estamos poniendo templadito y demás... ...que el helado ya le da ese toque... ...claro, y tú ten en cuenta que... ...pues lo templadito y demás... ...pues el helado frío... ...ya está jugando con dos temperaturas distintas y demás, ¿no? ...y una cosa que la gente nos ha hecho acá también bastante... ...incluso, fíjate, si me apretas y demás... ...le pondré hasta una gota de jengibre... ...para terminar... ...sí... ...habíamos estado poniendo... ...vamos a empezar a ponerlo... ...vamos a ver... ...te dejo... ...te dejo... ...te doy permiso... ...para que le ponga... ...bueno, pero va a ver la diferencia... ...oye, ya es verdad que estamos viendo... ...como está cambiando el colorcito... ...correcto, ¿veis? ...empieza ya, coge color... ...pasa que coge color muy lentamente conforme... ...se van confritando los frutos rocos, las moras y demás... ...pues ya empieza a poco a poco a teñirse más, ¿no? ...lo ideal siempre al terminarlo... ...incluso si tenemos tiempo... ...y lo hacemos con mucho tiempo... ...si cuando ya pase la media hora... ...reduce el 50% como hemos comentado anteriormente... ...taparlo... ...y dejarlo reposar... ...que se enfríe tapado y demás... ...porque así cogerá mucho más sabor... ...¿vale? ...y tendrá más aromas también... ...pues el anil, la canela... ...un poquito de papel, por favor... ...perfecto... ...que tengamos el lugar de trabajo limpio... ...eso me encanta... ...bueno, ahí... ...es muy importante, ¿no? ...si no lo dices, mira, tal... ...si no se mezcla... ...si es que lo que hace aquí, que no era allí, vaya... ...no, gracias a Dios la verdad que siempre llevamos... ...todo el tema de limpieza y moraja tabla... ...y demás... ...es cierto, es cierto y se nota y se... ...y se ve... ...sí, sí, 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 sí... ...aquí tenemos hecho un poquito de helado de yogur... ...de allí, que lo hacemos allí... ...pues he dicho... ...eso te iba a decir, lo hacéis... ...lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos nosotros... ...tenemos sorbeteras y demás... ...heladoras, acollé y demás... ...que es lo que se hace a los helados y demás... ...lo que pasa que aquí ya era... ...un poco... ...normalmente siempre hemos venido casi con dos platos... ...y pocas veces no ha dado tiempo, ¿no? ...y entonces bueno, digo, bueno... ...pues nada, me relleno el tupper... ...y no sé ni cómo ha llegado... ...no, pero nos va a prometer un día... ...hacernos algo... ...diferente... ...me parece muy bien... ...sobre todo lo de los postres... ...relacionado con los postres, ¿no? ...sí, podemos hacer un día dos de los postres... ...siempre le damos caña a la cocina y tal... ...y la otra vez cuando estuviste también en el catering... ...hiceis muchos apetivos... ...hiceis un plato y luego apetivo distinto... ...que podíamos hacer postres, prepostres pequeñitos... ...el timbal de patata... ...lo tenemos también... ...y además muy rico, muy rico... ...eso con el salmorejo, el bacalao confritado... ...igual que de la forma que lo hicimos aquí casi... ...la otra vez que vine... ...con el salmorejo... ...muy rico, muy rico, muy rico... ...bueno... ...cierto que está bueno... ...vale, en este caso nos lo vamos a calentar... ...y demás, ¿vale? ...pero normalmente siempre lo ponemos templado... ...tú me lo dejas a mí de temperatura ambiente... ...sí, ¿no? ...no te preocupes... ...ahí no, porque lo suyo siempre... ...la idea de demás es poner siempre la bola de la de demás... ...ahora a lo mejor cambiamos allí la forma de hacerlo, ¿no? ...porque la idea a lo mejor... ...que llegue el camarero... ...que pasa que todavía estamos empezando... ...todavía el desarrollo un poco, los cambios, ¿no? ...y demás, y que llegue el camarero... ...la idea es que llegue el camarero... ...a veces está templado, le pone con el helado y demás... ...ya llega a lo mejor que viene un poquito más turbio un poco... ...el helado empieza a deshacerse un poco... ...y demás, ¿no? ...entonces le doy además... ...nuestro nuevo propósito quizás... ...de hacerlo directamente en la mesa, ¿no? ...si va el camarero, te lo saca el camarero... ...la verdad que es un juego que da gracioso... ...el camarero ve realmente el efecto que hace... ...el contraste del frío y caliente... ...y demás, y queda muy bien, muy bien, muy bien... ...bueno, vamos a incorporar primero el helado... ...¿qué te parece el menú? ¡Buah! ¿Bien o no? ¿Sí? ...para cenar, perfecto... ...bueno, dirá la gente... ...no ha faltado el vino... ...bueno, ahora buscamos... ...bueno, ahora buscamos... ...con el atún tenemos de sobra... ...tenemos, tenemos, no hace falta nada... ...día, ¿te has olvidado el sacabola o no? ...yo es que normalmente lo hago con cucharas... ...queda así más... ...más normal, ¿no? ...sí, hay unas cucharas que son un poquito más alargadas... ...y además yo la verdad que reto un poco... ...para que en casa probéis... ...y demás un helado... ...y que hagáis así... ...y demás, y sacáis... ...esto normalmente le llaman... ...quenel o quenefa... ...vale, vamos a emplatar... ...ahí... ...vamos a poner la copa por aquí... ...para que te sea más fácil... ...perfecto, muchas gracias... ...menos más que te tengo, ¿eh? ...ahí que está en todo... ...sí, bueno... ...pues mira, vamos a incorporar el helado... ...perfecto... ...lo dejamos por ahí... ...eso lo podemos retirar ya si quieres... ...lo retiramos... ...vale... ...le vamos a incorporar... ...cómo huele, ¿eh? ...deis, Dios mío... ...el toque del aní... ...la verdad que es súper aromático... ...súper aromático... ...vale, le incorporo... ...ahí... ...los frutos rojos... ...con la sopita... ...ya tiene los aromas de jengibre... ...ahí... ...ya se va mezclando... ...ves, ya empieza a mezclarse... ...también teníamos el helado un poquito... ...ya flojito, ¿no? ...de fuerza... ...pero realmente... ...sería... ...casi lo mismo... ...¿veis? ...vamos a ponerle un poquito de decoración... ...guau... ...yo vengo aquí... ...como yo digo... ...el kit del cocinero... ...con esto se va a hacer paso... ...dios mío... ...lo quiero probar... ...ya... ...sobre todo la combinación... ...cuando empieza a deshacerse... ...un poquito el helado... ...con los frutos rojos y demás... ...y ahora como no... ...vamos a decorar... ...un poquito, ¿no? ...también... ...me está llamando... ...sí... ...esto llama cualquiera... ...me está llamando... ...bueno... ...yo soy... ...solo confieso que soy goloso... ...sí, ¿no? ...la verdad que... ...es un postre... ...muy ligero... ...y el helado... ...me estaré toda la vida comiendo helado... ...sí, ¿no? ...me encanta... ...entonces te voy a dejar aquí el bote, ¿no? ...hacemos nosotros ahora ahí una criba... ...pues la verdad que al igual que este postre... ...tenemos también otros y demás... ...tenemos unas mousse de tres chocolates... ...tenemos mousse de caramelo... ...tenemos el típico brownie, ¿no? ...que es un postre que pienso que siempre... ...hay que intentar tenerlo... ...siempre creo que hay que intentar tenerlo también... ...el brownie... ...y tenemos una brocheta de piña caramelizada... ...está buenísima la brocheta de piña natural... ...también... ...¿qué más te comento de coco? ...todavía no lo has probado todo... ...tienes que venir a probarlo todo... ...puebamos la mousse de tres chocolates... ...está muy rica, muy rica, muy rica... ...anoche probé eso, ¿no? ...y llevamos... ...no me atrevo a decir los petacetos... ...ah, ¿eh? ...has acertado, ¿eh? ...hombre, es fácil acertar, lo que pasa es que choca decirlo, ¿no? ...lo recuerda un poco a la juventud y demás... ...pues sí, son una especie como de copitos de chocolate... ...y digamos que va el petaceto bañado... ...en chocolate y se queda como una especie de pepita de chocolate... ...y la verdad que se nota en la boca, ¿no? ...cuando... ...me encantó, me encantó... ...la verdad está muy rica la combinación... ...y queda muy bien... ...juan, dos sabores totalmente diferentes... ...uno dulce, otro salado, tataki de atún... ...y nuestra salsa de fruto rojo con helado de yogur... ...platos que pueden encontrar en Coco Málaga... ...ya lo hemos dicho a lo largo del programa... ...Plaza de la Merced número 5... ...desde aquí le hacemos esa invitación a que se pasen... ...porque desde luego van a disfrutar de una gastronomía... ...al alcance de todo el mundo... ...tanto de pequeños como de mayores... ...y por supuesto con la garantía y el éxito... ...que nos da nuestro amigo Juan Muñoz... ...ha sido un placer tenerte aquí... ...muchísimas gracias a ustedes, nada... ...no me tardes en volver, no me tardes en volver... ...un placer, lo probamos, ¿no? Sí, ¿no? ¿Te atreves? Me atrevo, nosotros nos vemos la próxima semana, hasta luego... Frutas y verduras Ernesto, Eloisa y Estrella... ...patrocinan este espacio... ...Confitería, Panadería, Catering y Bombonería Cassini... ...patrocina este programa. ¡Gracias!